Windows 11 es un sistema operativo mediocre, va al fracaso, acaso es un nuevo sistema disfrazado de Windows Vista, pues vamos a descubrirlo, intro y comenzamos. Muy buenas a todos como siempre, bienvenidos a un nuevo video, vamos a comenzar de primera instancia con las últimas actualizaciones en cuanto a la situación actual del nuevo sistema operativo de Microsoft para posteriormente y ya casi al finalizar este video dar mi punto de vista, mis opiniones una vez que ya he estado usando ya prácticamente tres meses este nuevo sistema. Y bueno de primera instancia Microsoft no hizo caso ante las quejas de la comunidad y ahora está pagando su atrevimiento, los usuarios son jueces pero también son verdugos al mismo tiempo y las razones de la tremenda falla en Windows 11 no les han hecho sino enfurecer a las tremendas masas las cuales entre el soporte restringido y los errores que integran el sistema operativo están pues prácticamente volviendo a utilizar Windows 10. Probablemente la culpa, los requerimientos de hardware, el mercado con precios imposibles para comprar es lo que está llevando a Windows 11 al fracaso, esta es la gran incógnita y es que hay que recordar que han pasado tres meses desde que Windows 11 se lanzó oficialmente como una actualización para Windows 10. Sin embargo, según una encuesta que se realizó hace nada por parte de la compañía Lance Whipper, el nuevo sistema operativo de Microsoft no ha tenido el éxito alguno entre los usuarios. Habría que destacar que la compañía Lance Whipper es conocida por elaborar encuestas completamente certeras y en esta última encuesta recopilaron información de 10 millones de PCs tanto de segmento comercial como personal que reveló que menos del 0.12% de los usuarios encuestados han utilizado Windows 11. Sí, aún cuando es una actualización gratuita y es que hablamos que Lance Whipper mostró estos resultados como pésimos, como totalmente grotescos, prácticamente dejando por los suelos a Microsoft. Y bueno, normalmente los usuarios siempre quieren dar el paso hacia lo nuevo y lo más moderno porque es sinónimo de lo mejor, pero en este caso Microsoft ha tirado piedras en su propio tejado. Es que los resultados están ahí, 0.12% de los usuarios han dado el salto a la última versión de Popular Sistema, todo ello a pesar de que curiosamente, como he dicho, es totalmente gratuito para migrar desde Windows 10. Y es que no hablamos de un estudio de mil PCs por todo el mundo, sino más bien de 10 millones de dispositivos con Windows. Windows 11 en sí mismo al día de hoy es el quinto sistema más utilizado de la compañía con la caucásica de cuota que está muy por debajo incluso de Windows XP y ni hablar de Windows 8 o Windows 10. Windows 11 introdujo varias novedades como una interfaz de usuarios rediseñada y funcionalidades pensadas para gaming. Sin embargo, la baja popularidad del sistema se puede atribuir a los molestos requisitos en cuestión de hardware. Uno de los requisitos que generó bastante polémica fue el módulo TPM 2.0 que dejó afuera a miles de computadoras lanzadas antes de 2018. Claro que hoy en día hay alternativas para saltar este paso, pero el simple hecho de que la actualización no sea sencilla obviamente ha influido bastante en su adopción. Y otro motivo que ha limitado la opción de Windows 11 entre los usuarios convencionales es la nueva interfaz. Hay algunos usuarios que no les gusta el nuevo menú de inicio porque lo consideran menos funcional. Y bueno, también varios problemas que se han presentado en cuestión de rendimiento, varios bugs. Esto ha repercutido a que como dicho sea el quinto sistema operativo más utilizado. Y a todo esto hay que sumarle a otro problema que está fuera de control, los elevados y desmesurados precios. Y es que Microsoft contaba con el hecho de que muchos usuarios pasarían a un nuevo PC de AMD o Intel, así como una nueva GPU. Pero la realidad les ha dado de frente y lo que están haciendo es un movimiento de disconformidad donde ese mismo usuario no está comprando. Y por contra está aguantando su ya veterano hardware a la espera de precios acordes a lo que se espera por gama y rendimiento. Por lo tanto, las políticas restrictivas de hardware de Microsoft con la seguridad y la CPU están dando un diagnóstico claro. Windows 11 está siendo un fracaso absoluto. Y bueno, hay que destacar que te voy a estar dejando las cuentas oficiales de Landweeper abajo ahí en la descripción. Y bueno, dando ahora mi punto de vista, ya que llevo utilizando Windows 11 desde hace más de dos meses en mi PC principal. Déjame decirte que la verdad no termina por convencerme. Las razones por las que considero que sigue siendo un sistema muy maduro e inferior a Windows 10, pues las podría destacar como las siguientes. El no poder arrastrar y soltar archivos en la barra de tareas se vuelve algo conflictivo cuando estás usando programas de edición. Mismo conflicto en la barra de tareas por no poder acceder a opciones rápidas de configuración como en Windows 10. La sección de recomendaciones en el menú inicio se vuelve estresante al momento de tener archivos de exportación en programas de edición. En particular, tengo un problema al momento de suspender el sistema. Siempre se deshabilita la conexión a Wi-Fi y esto es algo tremendamente molesto. Y bueno, no termina por convencerme la simplicidad del menú contextual y el tener que darle a mostrar más opciones. Es completamente ridículo obligarte a hacer más clips por el resto de opciones escondidas detrás de un rediseño que está a medias. Cosas como correos, calendarios, fotos siguen sin haber sido actualizadas y el diseño viejo vuelve a chocar con el nuevo. Esto como que me entra un poco en conflicto, aunque no es algo grave. Y bueno, en particular no tengo problemas en cuanto al rendimiento, quizás porque mi PC es de gama alta y no llego a notar a simple vista problemas en cuanto a lentitud del propio sistema. En conclusión, en mi caso, llego a tener más problemas por el trabajo que realizo en específico que por un uso convencional que le dé a Windows 11. Me parece un sistema que está aún fresco, más sin embargo no considero que sea un rotundo fracaso. Hay que recordar que Windows 10 comenzó de esa misma manera y fue gracias a las actualizaciones de calidad como el sistema llegó a un nivel de madurez adecuado. Por lo tanto, lo mismo ocurre con Windows 11. Aún no tiene su primera actualización de calidad y si bien es cierto que la incompatibilidad con dispositivos, el TPM 2.0, otros requerimientos seguirán repercutiendo en hacerlo un sistema que no sea el más usado. Pero eso no perjudicará el objetivo del sistema, que a final de día es que sea convencional, flexible, pero sobre todo mejor que su sucesor. Aunque esto le tome un par de años en lograrlo. Así es que déjame saber tus puntos de vista sobre el estado actual de Windows 11 y qué opinas sobre su futuro como el digno sucesor de Windows 10. Es importante siempre conocer varios puntos de vista, así es que despláyate ahí en los comentarios. Finalmente, yo hasta aquí me despido. Recuerda como siempre suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones y nos estaremos viendo hasta en un futuro video. Master Tutu Suera. Peace out. ¡Suscríbete al canal!